Música Somos el primer jardín de la provincia, así que la verdad que hoy estamos de fiesta. Un honor, un orgullo, yo hace poquito tiempo que asumí la dirección del jardín, a pesar de que hace 20 años que soy docente en esta institución. Y bueno, la verdad que hoy felices, felices porque nos vino a acompañar mucha gente querida, ex alumnos, ex docentes, porteros, gente que transitó por la calle. Porque bueno, uno cuando pasa por la calle no se va más, así que tiene que sí o sí volver. Así que hoy un día de felicidad plena. Ha pasado mucha gente, ¿no? Veíamos también un video conmemorativo, gente que tiene muchos años, pero la memoria del jardín siempre está. Tal cual. La verdad que ver el video de ex docentes con los que yo me formé desde mis inicios, totalmente emocionantes, tan lejos, pero quisieron estar, no pudieron, algunos intentaron incluso viajar para poder estar con nosotros, porque bueno, el sentimiento calesitero es así. Incluso mi seño jardinera que hoy no pudo estar, la señora Ada Valls, me vino a saludar el otro día, así que para dejarnos sus deseos de felicidad para hoy. Y la verdad que bueno, plenas, nos sentimos felices, felices. Hace 25 años estuve en el jardín, la verdad pasé una parte de mi vida hermosa acá. Y con muchos compañeros que la verdad me emocionan, me emocionan estar acá con todos, pero la verdad un tiempo muy bonito. Se nota esa emoción, ¿no? Fuiste portera del jardín. Fuí portera y copa de leche, copa de leche, me jubilé siendo copa de leche. Pero la verdad un grupo hermoso y toda la vida lo llevo conmigo. Y apuntan acá por Cucaracha que es muy querida por todo. Ah, bueno, eso es lindo, eso es lindo. Lo pueden decir ellos. ¿Qué es lo mejor que te llevas de este instituto? Lo mejor que me llevo del jardín. Y todas las personas que en este momento no están, me gustaría recordar a Lili Galserán, a Angélica González, que hace un poquito tiempo nos dejó. Pero bueno, es la raíz de la vida y lo vamos a llevar siempre con nosotras. Es así. ¿Cuál es el secreto de la galecita para otros 50 años más? No sé, lo voy a compartir, lo voy a compartir porque los buenos secretos hay que compartirlos. Bueno, mirá, yo creo que como les contaba durante el acto, me parece que los pilares del trabajo en el jardín es tener en cuenta que la diversidad con la que contamos, no solo en nuestros alumnos y alumnas, sino en las familias, y en nuestra comunidad docente y no docente, son la fuerza de nuestro motor. Cuanto más distintos somos, más variedad de recursos hay para trabajar juntos, sumar ideas, pensar proyectos. Yo creo que está ahí la clave. Saber que la diversidad no es un obstáculo, sino todo lo contrario, es nuestra mayor fortaleza. Y siempre gestionar para que la escuela pública tenga una educación de muy buena calidad. Gracias. ¡Gracias!